Dado ya el cruce, como han quedado el calendario para jugar en la Copa del Rey de España después de este fin de semana donde tanto Real Madrid como el Barcelona ya están clasificados a los octavos de final de la Copa del Rey. Bueno entonces aquí están los octavos de final, Unionista va contra el Barcelona, Tenerife va contra el Mallorca, el Getafe contra el Sevilla, el Osasuna contra la Real Sociedad, el Valencia contra el Celta de Vigo, el Athletic va contra Al Alavés, el Athletics de Madrid va contra el Real Madrid y el Rayo Vallecano va contra el Girona. Contra el Girona, ah que bárbaro. Bueno así es que el Athletic contra el Athletic Club contra el Real Madrid y el Unionista contra el Barcelona. Así están los octavos de final en la Copa del Rey en el fútbol de España y hablando siempre del fútbol internacional, en México está que arde y este fin de semana arranca ya la Liga MX también Opal y se mencionan grandes contrataciones, ya hay algunos equipos con jugadores ya confirmados. Bueno tenemos algunos rumores en el fútbol americano, vuelve a la...